Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Alicante un operativo en el que se ha conseguido recuperar diversos vehículos. Los detenidos de nacionalidad española de 41 y 43 años de edad, uno de ellos con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración en dependencias policiales, a la espera de ser llamados a declarar en sede judicial.